Ahí vamos bien señoras y señores Aquí acompañándonos Muchas gracias a todos ustedes Lucho, faltan dos Llegó Marcenca, Marcenca en la MI2 Llegó Marcenca Muy bien, gracias a Iván Darío Restrepo También nos está saludando Daniel Enrique Ramírez Flores Que nos saluda desde Chicago Muchas gracias por compartir Edgar Arturo Villamil, también gracias por la transmisión Bendiciones a ustedes, a ustedes Gracias, recuerden que si les gusta Nuestra transmisión, darle el like Hasta que Picot Se viene Picot, se viene Picot a 5 kilómetros ¿Cuáles 5 kilómetros? A 5.400 metros, no más Picot arranca con todo Enrollando cadena, mira por debajo de la humanidad Está abriendo un huequito de unos 20-25 metros Atrás se está quedando Está Marc Hirschi, el que está tirando Un pulmón del Vansebena que se descolgó Pegatina Exactamente, atención que Picot Prácticamente en este ascenso De 900 metros al 4.6% Ha atacado Ha dejado en un grupo de dos Aunque le van a llegar Tiesbeno y Marc Hirschi Y el que se quedó fue Vansebena Yo creo que lo que hicieron fue Con este impulso de Picot Fue sacar a Vansebena del cuarteto Un abrazo para mi gran amigo En Bucaramán, en Barranca Bermeja En Santander William Martínez Blair Este hombre para comer ancas de rana Se tiene una confianza Con William Martínez Blair Estuvimos en el campeonato mundial De patinaje En Los Tres Reyes En España, en Pamplona Ahí en ese sector Ahí estuvimos con William Martínez Blair No comía sino ancas de rana Cada que uno pedía la cuenta Pegaba un brinco de la mesa a la puerta No, ni ancas de rana Un abrazo Willy Un saludo para el rico tosta también Lucho Al mensero que le dice ¿Tiene ancas de rana? Sí Pegué dos alticos Y me trae un mundongo 4.44 Creo que está embolatado el cuento Definitivamente Para Matthew Para Matthew Van Der Poel Y esto se lo informamos A nombre de GW Bicicletas Shimano Hecha solo para ganadores Estos últimos kilómetros Son presentados por GW Bicicletas La marca de los colombianos Marcela Suárez Mire, mire Mire por aquí Ciclismo del mundo World Cycling Erasmo los saluda Escuchándolos montando Por las carreteras del oriente antioqueño Ah, Erasmo Erasmo Ya, ya le he saludo a Erasmo Uy, caída ¿Quién se cayó? Se cayó el 17 Uy, uy, no, no, no Van Der Poel Van Der Poel Se cayó Martin Van Der Poel En esa curva Ay, hombre El que estaba Y Ben Hilli Y Ben Hilli venía Y Ben Hilli venía cerrando ya el grupo Después de su trabajo Pero el que le estaban trabajando Se cayó Se cayó Se cayó Se va a quedar sin premio Lucho ¿Quién dijo? No, qué aburrición Ver esa carrera O escucharla Porque eso ganaba Matthew Van Der Poel Pues no Hoy no fue el día de Van Der Poel La emboscada Le hicieron una emboscada Faltando 30 kilómetros Le hicieron la emboscada Cuando todos estamos esperando Que saliera Van Der Poel Salieron fue Siete, ocho equipos distintos Y le hicieron una emboscada Un abrazo, William Muchas gracias Cristian Camilo dice Nos saluda ¿Desde dónde? A ver, yo veo aquí Cristian Camilo tiene ganas De que gane Tom Picot Para que las cosas mejoren Ahí en el Ineo Si Héctor Alejandro Nos saluda Desde Churavista En California Aquí estamos Señoras y señores Cuatro hombres en punta Nos va a tocar cerrar ya el chat Porque vamos a entrar A los últimos dos kilómetros A todos Gracias Mil gracias Por confiar En ciclismo en grande Recuerden que mañana A las seis de la tarde ¿No? A las seis de la tarde La voz del ciclismo Ahí están invitados A ver ¿Y el debate también? Y el debate Mañana a las 12 del día Debate Y mañana Mañana El tour de los Alpes Desde las seis y media de la mañana Ojo con Paula Peira Si Paula Peira Le llega al grupo de punta Les gana Porque es mejor embalador que todos Pero ahí está flotando Sí señor Los tiene ahí ¿No? Los tiene ahí A tiro de escopeta En esa curvita Los tiene ahí Ha saltado Pero le ha tocado Tirar un pulmón Le ha tocado Castar ahí Para poder hacer esta conexión Y estos ya vienen lanzados Yo creo que no No va a alcanzar a conectar Pero vienen lanzados Pienso yo No sé Pero estos ya vienen lanzados Ahí está Ties Benoa Trabajando mucho Ahora queda Flotando para una tercera posición El que viene cerrando El Van Sebenant Viene ahí calladito Trabaja más una pala empeñada Pero ahí está calladito Carretera angosta Mucha piedrita Ojo Mucha piedrita en el piso Una como para un tubular Por ahí mal ubicado Ahí están Los cuatro hombres en punta En filita Mil novecientos metros Pegatina Esto se acabó Sí exactamente Ya prácticamente Estos cuatro hombres Están buscando Liderar O buscar La victoria Pero ojo Si los cuatro se empiezan a mirar Si los cuatro se empiezan a mirar En el último kilómetro De quien Podrían llegarles de atrás Paula Peira Va a ser capturado Prácticamente Por un grupito De dos Cuatro Cinco ciclistas Que son Roger Adria Bochmoleman Kevin Vaunkelin También Valentín Madua Y Peyo Bilbao Y se está quedando Roger Adria No se está quedando Roger Adria Sí señor Entonces Mi querido Lucho Esto se puso Color de hormiga Muy bien Perfecto Muchas gracias Ahí está Es verdad Esto pasó De castaño a oscuro Tomás Picot Miren Ya se empezaron a mirar Ya se empezaron a mirar A un kilómetro 300 metros A ver quién va a lanzar El ataque Esto se puso Muy nervioso Aquí ya Ahora está saliendo Vance Benad Que venía calladito En la parte posterior Todavía faltan 1200 metros Está partiendo Ties Benoit Están dándose Como violín prestado Empiezan los nervios Aquí Quién sale Mirada va Mirada viene Por encima del hombro izquierdo Por encima del hombro derecho Toman una curva Un giro aquí Sobre la izquierda Acomodadito Buena vía La vía está ancha Está buena la vía Para el sprint final Empiezan a mirarse De reojo De sonlayo A ver Ties Benoit abierto Se levanta sobre la máquina Este es Mark Hirsch Ahora El que sale Miran permanentemente Hacia atrás Para que no les alcance Pablo Lapeira Que tiene buena punta De velocidad Miren esa recta Para terminar Entramos sobre la última Recta Último al metro Siñaki Voy y vuelvo Pues la cuestión Está clara De estos cuatro corredores Parece que van a disputar Eso sí Que no se pongan a mirar Mucho para atrás Porque los siete Que vienen persiguiendo Podrían darles una sorpresa 600 metros para el final Ahí está Y estos cabeceando Más que vido en velorio El hombre que viene Yubiles Pueden llegar Van a aguantar Aguantan No aguantan Se están mirando Todavía no Salió Peyo Bilbao Saltó Peyo Saltó Boque Molema El grupo que persigue Está saliendo con todo Metieron a La Peira Les va a llegar No Ahí lo tienen Intentan llegar Les van a llegar Está saliendo Vanse Benan Vanse Benan En el que se está viniendo Picot Está picando por dentro Se viene Picot Señoras y señores Quedan 100 metros Picot 10 Benoît Picot Benoît 10 10 10 10 10 10 Ganó Picot Ganó Thomas Picot El más chiquitico El de mejor punta de velocidad Les ganó Picot Les hizo la papeleta En los últimos 50 metros Brillante Extraordinario Maravilloso Póngale el adjetivo Que quiera En forma extraordinaria Lanzó el sprint Maure Vanse Benan Se vino con todo Thomas Picot Después del ataque De 10 Benoît Era un cabeza a cabeza Impresionante Ganó el más chiquitico Saltó la liebre Y listo 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 El Ineos Que toma un segundo Aire Pegatina Nieves Iñaki Marc Hirschi Segundo lugar Tercer lugar Para Ties Benoît Cuarto lugar Para Mauro Ibanse Benan No los alcanzaron Pero por esto Por esto no lo alcanzaron Por poquitos segundos Vienen los abrazos Aquí para el ciclista Desde el equipo Del equipo De Linemos O sea que Brandon Rivera También ganó Iñaki Así es Gran trabajo El que realizó el colombiano Precisamente En los momentos En los que Picot Tenía ya pensado Que iba a realizar Ese ataque Conjuntamente Con lo que había hecho Marc Hirschi El corredor suizo Del equipo De los Emiratos Que fueron los más valientes A falta de 30 y pico kilómetros Para intentar Dejar atrás A Matthew Van der Poel Que no ha podido responder Como de él se esperaba Así que Un gran triunfo Del corredor británico Del Ineos Y con un segundo puesto De Marc Hirschi Que lo intentó Pero al final Se quedó corto Y las fuerzas Le permitieron Ser segundo Tercero Fue el corredor Holandés Del equipo Del mismo